Las mujeres o los hombres, las mujeres carita fachera Caramelo de chocolate, empápame así Con un pionono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate, empápame así Con un pionono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Oh, oh, go